Hola amigos, esto es Caminos, es nuestro programa que explora los diferentes senderos que toma el destino. Quiero hablar en este momento a mis amigos mexicanos, México que he vivido 15 años de mi vida ahí, México que me ha dado muchísimo gracias a ustedes mis queridos hermanos. Se acercan las elecciones, caminando por México, Querétaro, San Juan del Río, conversando con la gente. Hay una gran disposición en México ahorita de un cambio. Piden a gritos López Obrador. Y uno dice, ¿por qué vota en un candidato sabiendo lo que la izquierda hizo en Venezuela, sabiendo lo que López Obrador y su compadre hizo en Iguala? Porque eso fue gente de él, es la forma de ellos actuar así. Pero ¿por qué la gente quiere votar así? Conversando con una persona me dice, no me importa lo que hizo López Obrador, yo quiero un cambio porque estoy cansado del PRI, estoy cansado de la derecha corrupta. La misma derecha corrupta que está en Colombia, la misma derecha corrupta que estuvo en Venezuela, que fue el culpable de la aparición de Chávez, que está en Colombia, que está culpable por la aparición de Petros, que estuvo en Bolivia, culpable por la aparición de Evo Morales, la que estuvo en Brasil y por eso apareció Lula y por eso Lula está liderando las encuestas en Brasil. Va a ir preso, no va a ser. López Obrador gana y es más grave la situación de México que Colombia, porque Colombia Petros no gana, pero México López Obrador sí gana. Pero en el horizonte de suceso, se ve López Obrador presidente de México. Lo que pasará después, ya hablaremos. Si es bueno o malo, hablaremos después. Porque hay una historia corta que puede ser negativa, pero hay una historia larga que puede ser muy positiva. A pesar de mi opinión personal, creo que todas las personas tienen el derecho de equivocarse de vez en cuando. Y quién sabe si se equivoca. Por eso nuestro programa se llama Caminos.